Exactamente, acá estamos en la puerta de la Rural, donde hoy ha comenzado, se inauguró formalmente la exposición rural del año 2018, donde paralelamente hay una gran fila de gente, una fila bastante larga, a la espera de que los pequeños productores nucleados en la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, entreguen más de 5.500 kilos de verdura como gesto de protesta. El llamado verdurazo frente a la Rural, para protestar contra la política del gobierno, así reza el comunicado, hacia el campo y la eliminación del monotributo social argentino. El lema de la consigna es, hay otro campo que la está pasando mal. Señora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ¿de dónde viene? De Merlo. De Merlo. ¿Por qué vino? Cuéntenos. Y vine a buscar verdura, como todo que vine a buscar, no alcanza. En fin, yo soy pensionada, con una hija que está enferma y bueno, y vine, como todo. Pero no estoy en contra de Macri, ¿eh? No, está bien, pero vino a pedir verdura. Vino a pedir verdura, sí, sí, sí. Señora, buen día, ¿cómo le va? ¿De dónde vino usted? De Retiro. De Retiro. ¿Por qué vino? Cuéntenos. Porque escuché por hasta el tele. ¿Necesita? Sí. Bueno, y cuéntenos qué espera, digamos, desde qué hora está acá, digamos, qué sabe de lo que va a ser en un ratito la entrega de verdura. Vine, acá yo llegué cerca a las 10. Yo vine porque nosotros estamos pasando una situación muy crítica, porque mi marido no consigue trabajo. Él tiene 55 años, para él ya no hay trabajo. Y va a buscar y después teníamos puesto, tampoco no puede seguir con la venta porque se fundió, porque cuando va a comprar ya tiene otro precio. ¿Y esto es de gran ayuda? Sí. Antes de no tener nada, de no poder conseguir trabajo, de hace tres meses que no puede conseguir trabajo. Es muy angustiante, muy doloroso. No solamente por mí o hablo, por todos los vecinos, por todos los niños que sufren. Yo soy de Salta, los que sufren, digamos, en las provincias. Bueno, que tenga buen día y mucha suerte, señora. Muchas gracias, señor. Señora, ¿usted dónde viene? Yo vengo de Palermo, de acá de la zona de Villa Crespo. Estoy acá en primer lugar para solidarizarme con el reclamo de los trabajadores rurales. Acá está la contracara, la oligarquía de la sociedad rural. Y por otro lado, los pobres productores, que son los que verdaderamente trabajan y reciben un salario de hambre prácticamente. Después, porque obviamente ayuda la verdura que entregan. En mi caso, por ejemplo, yo estoy sin trabajo. Es el caso de la gran mayoría de lo que está acá, supongo. Y si no, lo que se cobra, lamentablemente, no alcanza para llegar a Sineles. Así que es una gran ayuda. Bueno, gracias a los tres. Que pasen buen día. Gracias.